Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como vieron el título, bueno Ya se acabó enero y toca ver Cuáles fueron mis favoritos durante todo ese mes Mañana les presento Los favoritos de diciembre Así que señores, sin más dilación Vamos a empezar No voy a decir nada al respecto de que ya el mes se acabó Porque bueno, ya se acabó, ustedes lo saben Así que bueno, voy a empezar señores Con mis favoritos Y la verdad es que casi todos son de cuidado facial Y voy a empezar con esta, este gel Porque bueno, esto es un agua micelar, pero en gel Esto es fabulosidad total Mírenlo allí Esto es de la marca de Bavaria Como ven, agua micelar Desmaquillante en gel Es todo en uno Desmaquilla, previene irritaciones Hidrata y no necesita enjuague Señores, yo creo que esta es La mejor agua o el mejor agua micelar Que yo he probado Es la primera vez que pruebo uno en gel Pero para mí es como el mejor Esto es como aplicarte hidratante a tu piel O sea, es como desmaquillarte con un hidratante Esto es suave, gentil, es súper agradable a la piel, al tacto Me encanta Es que a veces me lo aplico Y cuando me toco el rostro Tú dices, pero si yo me he puesto crema Es el gel Es que es fabuloso O sea, de verdad Aparte de que te desmaquilla Bueno, primero hay que desmaquillarse Lavándose el rostro Pero bueno, esto te quita lo que tengas allí Yo creo que Yo voy a repetir con él ¿Verdad? Si lo encuentro Porque esto lo encontré en un supermercado Por allá, por un pueblo leísimo Pero si lo vuelvo a ver Lo voy a comprar Porque de verdad que me gusta Yo creo que esto para las pieles secas Para las pieles sensibles Para las personas que tienen la piel deshidratada Va, o sea, les iría muy muy bien De verdad que es súper súper suavecito Como les digo Es como desmaquillarse con crema hidratante Me encanta, me encanta Otra cosa que me encanta Es este tónico Y este tónico es de Lamcom Esto es básicamente un tónico que Lo que hace es rehidratar O sea, aparte de que te tonifica Te balancea el pH de tu piel Y toda la cosa te hidrata O sea, no Te rehidrata la piel Y viene con acay Y con miel Señores, miren Bueno, dice aquí Que es perfecto para pieles secas Aplicar con un algodón Es una loción tonificante Para el rostro Con una textura fresca Y rica Que hidrata Y da confort a la piel Completando su limpieza También Señores Es como aplicarse Crema hidratante O sea, es como El tónico Pero en crema hidratante Es súper, súper suave Es súper gentil O sea, cuando yo me doy Estos dos pasos Que por lo general Este tónico me lo pongo En las mañanas Es como que Ay, qué suavidad Ay, qué rico Lo único que no me gusta Es que está todo frío ¿Verdad? Porque estamos en invierno Y tú dices Ay, qué frío Pero ay, qué suavidad La verdad es que es agradable En la rutina En las mañanas Con estos dos productos Es súper, súper agradable Sacando el frío Pero es súper agradable Me encanta Bueno, otro producto Del que también estoy enamorada Porque yo estoy enamorada De estos productos Es este serum Que es del Irak Señores Yo veía que había Muchas youtubers Que hablaban de él Sobre todo Leticia My Crazy Makeup Ella hablaba de este serum Y de este serum Y de que era fabuloso Y de que era hidratante Pero yo No sé No sabía que la cosa Era como tan intensa Y es verdad Es que es un serum Que es súper hidratante Es súper hidratante Muchas veces Cuando yo noto la piel Como un poquito reseca Agarro el serum Y me lo pongo O sea No es que me estoy haciendo La rutina De cuidado y tal No Sino que simplemente Agarro el serum Y me lo pongo Porque es tan hidratante Yo hasta pienso ¿Será que me pongo La crema hidratante o no? Este yo se los recomiendo Sobre todo A las personas De pieles secas Pieles deshidratadas Sobre todo ahora Que estamos en frío Y bueno La piel Lo sufre bastante Mírenlo allí Hay varias líneas Pero esta Como pueden ver Es la de hidratación Otro producto O sea Un conjunto Un par de productos Que he estado usando Juntos Han sido estos Bueno Para muestra Miren por donde va El serum Que este serum Va ya por aquí Bueno Ya ustedes pueden ver Que se está terminando Esto como pueden ver Es el de Cessderma Este es el de Que contiene vitamina C Mírenlo allí Este producto Es fabuloso Es súper Súper hidratante Huele divino Huele a naranja Huele a cítricos Este serum me gusta mucho Porque Aparte de que te aporta Vitamina C A la piel Te la hidrata Obviamente Esto tiene antioxidantes También Y bueno Eso te va a ayudar También a tu piel Yo estoy haciendo así A veces Usted me lo ven Pero es que también Tengo maquillaje La verdad es que estoy usando Esto en conjunto Con esto Que es la crema hidratante Bueno Ellos vienen En un pack Vienen juntos Y la verdad Bueno El serum señores Se me está acabando Pero es verdad Que la crema La crema cunde muchísimo Y dura muchísimo También te aporta Los mismos beneficios Que la crema Que el serum Aparte de que Te aportan hidratación Te aportan vitamina C Te aportan antioxidantes En la piel Y obviamente Eso es lo que necesitamos Para que esta piel Se mantenga tersa Y podamos prolongar La juventud De la misma Durante mucho tiempo Bueno Voy a entrar en maquillaje Y la verdad Es que tengo poca cosa Que mostrarles Esta base Señores de Fenty Me está Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Miren que yo soy amante De las bases Con poca cobertura De hecho Bueno La que llevo ahora Es la de Jojo Armani Pero yo Me gustan las bases De poca cobertura Donde siga siendo yo Donde siga habiendo Incluso mis Mis imperfecciones La Los granitos Que pueda tener Pero esta base De Fenty Me gusta Porque Sigue siendo O sea Te la aplicas Tiene una muy buena Cobertura No es full cover Pero tiene buena Cobertura Pero aparte de eso Sigue siendo tubo Aparte de eso Se sigue Se ve la piel jugosa Aparte de eso Se ve la piel hidratada Y el acabado Que te deja Es muy bonito La piel se ve Muy bonita Se ve tersa Se ve losana Yo duré Mucho tiempo Pensando Si la compraba Si no la compraba Si Pero digo Debí haberla comprado Antes Pero bueno Las cosas son Cuando Dios las permite Total Esta base Es fabulosa Si tienes la piel seca Te la recomiendo Si tienes la piel deshidratada También te la recomiendo Si tienes la piel grasa No te la recomiendo Muy buena Muy buena La base de Fenty Y yo uso la tonalidad 150 Es la tonalidad Exacta 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 De mi piel Y ya señores Para finalizar Otra cosa Que es mi favorita Durante todo el mes Bueno y ustedes Creo que la han visto En el pasar De los videos Es esta brocha Esta brocha Es de Morphe Esta es la M143 Como ustedes pueden ver Esta es una simple brocha De abanico Pero me gusta mucho Me gusta como aplica El iluminador Me gusta que por ejemplo Si yo digo Ay me pasé Me quiero limpiar Por ejemplo El colorete ¿Verdad? Que nos podemos pasar Usted se limpia Yo no sé Que es lo que tienen Estos cabellitos Ni que es lo que hacen Pero es como que Te unifican todo Y todo queda como muy bonito No sé si se dan cuenta Pero ahí hay bronzer Ahí hay colorete Y hay iluminador Y yo creo Que usted no puede decir Mira aquí termina una Aquí comienza otra Porque todo está Como en supuesto Pero como pulido Y como bonito Bueno Esto lo hace esta brocha Yo no sé Que es lo que tienen Estos cabellitos A mi me parece Que esto es una brocha De cabello natural Según creo yo Pero son fabulosos Esta brocha Es fabulosa Me encanta Me encanta Me encanta Y por eso También está Dentro de mis favoritos Estos son todos Los favoritos Que les quería presentar Son todos los productos Que estoy usando En cuanto al maquillaje Realmente como He estado grabando mucho Pues lo que he ido Es variando Una cosa y otra Entonces digamos Que no tengo como nada En específico O un producto En específico Favorito Sino que estos Cuéntame que les pareció Díganme si ustedes Tienen alguno de estos productos Si han usado Alguno de estos productos Manitas arriba Si les gustó este video Recuerden señores Compartir este video ¿Para qué? Para que así nuestra familia Siga creciendo Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no está suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo El que está aquí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Está una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao, chao